hola cómo están amigos en esta oportunidad hablaremos de la segunda parte de la temporada 2 de chumatsu no valquiria o también conocido como record of ragnaro estos cinco episodios faltantes se centraron en la pelea de buda versus zero fuku aunque al principio se creía que él iba a luchar con los siete dioses de la fortuna descubrimos que solamente eran la forma temporal de zero fuku vemos que este personaje odia de todo corazón a buda y esto es debido a que lo conoció en el pasado y sintió celos del mismo ya que él logró lo que él no pudo que fue darle felicidad a la humanidad aun cuando éste absorbió las desgracias de los mismos y para no sumir en caos a la humanidad decidió dividirse en estos siete dioses empieza la batalla de zero fuku y buda y vemos que ninguno de los ataques de este dios le aciertan a este engreído algo que le molesta bastante pero esto ayuda a que su arma llamada catástrofe se vuelva más fuerte y más grande la razón por la que zero fuku no acertaba ninguno de sus ataques es debido a la habilidad que posee buda el cual puede ver los flujos del alma antes de que suceda y aparte de estabilidad utiliza su báculo de los seis reinos para detener y realizar ataques esta pelea termina debido a que zero fuku alcanza la iluminación luego de una batalla sin armas contra buda lo que hace que este dios adquiera su verdadera forma pero por desgracia alguien más metió las manos en esta batalla y aunque el engreído de este dios quiso salvarlo no lo pudo y zero fuku adquirió una forma totalmente diferente convirtiéndose así por estos cuernos en hayu el demonio del sexto cielo y el cual le complica la batalla a buda pues este no puede esquivar los ataques de este demonio la aparición del mismo hizo que el mismo hades quisiera presenciar esta batalla los ataques de este demonio aciertan a tal punto que dejan gravemente herido a buda todos se sorprenden por este giro de acontecimientos y por ver que buda experimenta el odio hacia alguien utilizando el quinto camino para así realizar un ataque final que no acierta y recibe un ataque directo de este demonio el cual al último segundo empezó a sentir miedo por la determinación que demostraba este personaje cuando buda despierta nuevamente debido a que toca el arma de zero fuku y la convierte en un tesoro divino para así poder vencer a hayu quien utiliza todo su poder para detenerlo pero como buda puede ver los movimientos de su alma por el miedo que éste siente obtiene una gran ventaja y así gana esta ronda para la humanidad haciendo que el tablero quede en un empate contra los dioses gracias a esta victoria pudo liberar a zero fuku a quien lo vemos junto a los siete dioses de la fortuna siendo uno de los momentos más emotivos de esta batalla para finalizar buda le pregunta a brunilda si está más cerca de lograr su misión a lo que ella responde que sí también vemos que la aparición de hades es porque será el siguiente oponente de la humanidad la intervención de belsebut en esta batalla molestó mucho a odin quien le dice que se mantenga lejos de esto y éste supo que era el que estaba detrás de lo que le sucedió a cero fuku por las teorías de hades en mi opinión fue una batalla bastante interesante quizás para muchos no sea una de las mejores pero te deja un gran mensaje algo que me pareció intrigante es que nos revelan el misterio de cómo brunilda logró que sus hermanas se convirtieran en tesoros divinos y es que ella visitó a buda antes de la reunión para decidir el destino de la humanidad el pasado de buda y zero fuku ambos fueron muy interesantes la animación de esta batalla me gustó hubo momentos en que buda si se veía raro pero estuvo bien no se vio tanto si hay espero con ansias que muy pronto revelen información de la tercera temporada pero si les digo algo creo que netflix cometió un error en dividir esta temporada en dos partes ya que creo que muchas personas no les interesó mucho esta batalla déjame saber abajo en los comentarios si viste esta segunda parte y qué te pareció jaja